Hola, hola mis queridas almitas de luz, bienvenidos a la lectura del amor para el signo de cáncer. Hoy le doy gracias a estos dos angelitos, son dos hermanitos en el cielo, Metatrón y Sandalfón, son los que me están acompañando en mis lecturas el día de hoy. Y vamos a ver cuál es el angelito que te está acompañando en tu situación sentimental. Y me dicen, Katy, va a llamar seis veces, así que vamos a ver quién te está acompañando, llámalo por su nombre, pídele ayuda, a ellos les encanta que uno les pida ayuda. Cinco y seis. Y el angelito que te está acompañando hoy y todo el fin de semana es Charón. Charón está hoy, pero ángel de guardia porque le ha salido a varios signos. Y Charón, hoy estás con mucho trabajo, mi angelito hermoso. Bueno, Charón es el ángel del silencio. Estamos todos como en un periodo de mucha meditación, como que nos sentimos como un poquito apáticos, como que no queremos que nadie nos hable, necesitamos nuestro tiempo, nuestro silencio. Charón viene a traerte claridad, te está ayudando en tus meditaciones, te está ayudando a traerte un poquito de paz mental. Charón, él te dice que nuestras mentes están constantemente derrochando pensamientos. Y eso te está manteniendo en un estrés constante, donde las preocupaciones por el pasado y el futuro nos impide experimentar el momento presente. Charón te dice que es importante aprender a calmar la mente, y que esto solamente se puede hacer si tú estás un momento a solas. El ángel Charón, él te va a ayudar a encontrar el tiempo y el lugar para disfrutar del silencio y poder acallar tu mente. Así que él te hace esta pregunta, ¿dejas que tu mente se llene de pensamientos negativos? Pídele ayuda a Charón, ellos son los mejores. Él es el mejor para eso. Bueno, hoy vamos a ver, hoy nos vamos a adentrar en tu subconsciente, pero ahora sí, esto es una lectura, nos vamos a ir a lo profundo, pero a lo profundo es a lo profundo. Vamos a ver, ¿cómo estás tú en la relación o en tu situación sentimental? ¿Qué esperas de esta relación o tu persona especial? Persona especial, llámale ex, o la pareja con la que estás actualmente, o la persona nueva que llega. ¿Cuáles son tus miedos o qué temes de esta relación o esta persona? ¿Cuál es tu responsabilidad y tu papel en esta relación o con esta persona? ¿Cuál es la llave y la forma correcta de interactuar con esta persona? ¿Y cómo va a evolucionar esta relación? O sea, les dije que acá nos vamos a ir, pero a lo profundo. Entonces empecemos, ¿cómo estás tú? Tres, ¿cómo estás tú? Uno, dos, y tres. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Ok, ¿sientes que estás con una persona que, a ver, que te engañó? Uno, una persona que es doble cara, una persona que es falsa. O viceversa, acuérdese que esto puede ser también lectura espejo, pero acá estamos viendo cómo te sientes tú, cómo estás tú. O tú engañaste, o ellos te engañaron. O esta mujer, él o ella te engañó. Tú pensabas que esta persona era una persona estable, pero no es cierto. No es cierto. ¿Tú te sientes ofuscado o ofuscada por esta situación? De hecho, ¿te sientes muy ofuscado por el ego? ¿Tienes ganas de pelear? ¿No te gusta esta situación? ¿No te gusta? ¿Estás muy disgustado? ¿Demasiado disgustado o disgustada? ¿Sientes que esta situación te ha llevado a... te ha llevado a replantearte muchas cosas de tu vida? Y es que tú sientes que tú eres una persona bondadosa, una persona honesta, como para que otra persona te esté engañando y esté actuando de esa manera. ¿Qué esperas de esta relación o de esta persona? ¿Qué esperas de esta relación o de esta persona? Me dicen los ángeles que barajé tres veces. ¿Qué esperas de esta relación o de esta persona? ¿Qué esperas de esta relación o de esta persona? ¿Tú esperas de esta persona te hable con la verdad? ¿Te diga la verdad? ¿Tú esperas de esta persona te vea a la cara? no solamente te lo diga por teléfono, te vea a la cara y te diga las cosas como son. ¿Qué esperas de esta relación o de esta persona? Para algunos están queriendo que esta persona se vaya de sus vidas. Pero o incluso a alguno les da miedo que estas personas se vayan de sus vidas. Aún así tú estabas enamorado, o estabas o estás enamorado de esta persona. Mucho, 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 mucho. Quisiera que las cosas volvieran a ser como antes. Pero esta persona sabes que es muy falsa, que tiene una máscara. Es una persona que no piensa en las consecuencias de sus acciones. Es una persona que, acá hay una situación donde ustedes daban mucho en esta relación y esta persona no. Quería que, quería que tú siempre fueras súper atento en la relación, pero esta persona no era así contigo. Digo, ¿cuáles son tus miedos o qué temas de esta relación? Me dicen que seas, ok. ¿Cuáles son tus miedos o qué temas de esta relación o esta persona? ¿Cuáles son tus miedos o qué temas de esta relación o de esta persona? ¿Cuáles son tus miedos o qué temas de esta relación o de esta persona? Ok, lo que temas es que, a ver, acá ha habido, a ver, esta persona te espía. No es algo pues que temas, pero digamos que es como que te da un poco de susto que esta persona ya no esté pendiente de ti. Que se olvide de ti, que haya esa desconexión. Acá en esta relación ha habido muchas habladurías. Temes que esto sea una relación pasajera, una aventura, un momento fugaz. Temes que esta persona no sea sincera contigo. Temes que esta persona, que temes no tener un, tú deseas estar con esta relación, pero temes de que no sea, de que no sea así. Y por eso me aparece que sea una relación pasajera. Temes que... Temes que... Esto sea solo de momento. Me aparece muy fuerte. Que sea solamente una diversión, un placer, un juego, algo de momento. ¿Cuál es tu papel y tu responsabilidad en esta situación o con esta persona? Uno. ¿Cuál es tu papel o tu responsabilidad en esta situación o con esta persona? Ok, tu responsabilidad es no caer en la desesperación. No sentirte perdida o perdido por esto que está pasando. Tienes que... Tienes que ser muy consciente de las cosas que están pasando. ¿Sientes que esta persona o tu papel, perdón, tu papel o tu responsabilidad... Tu responsabilidad es no ponerte a discutir con esta persona. Tampoco tu responsabilidad, tampoco tu responsabilidad es no tener, no llenarte de pensamientos negativos. Por eso me aparece Charom acá. Porque estás derrochando pensamientos con... Estás pensando muchas cosas y teniendo pensamientos muy negativos. Y eso te está generando un estrés muy alto. ¿Cuál es tu papel o tu responsabilidad acá? Que no te engañes a ti mismo. Esta es la carta del diablo. Que no te engañes a ti mismo. Que no te traiciones. Que... 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 Esta es una relación superficial. Que... No... No... Tu responsabilidad es que no te vayas a la oscuridad de ti mismo. O de ti misma. Estás yendo... Te estás yendo por pensamientos muy negativos. Ojo con eso. Cuidado con eso. ¿Cuál es tu responsabilidad? Encontrarle una solución a esto. Una solución. Ya sea hablando y teniendo una conversación pacífica. Pero tienes que encontrarle una solución a esto. No te puedes quedar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuál es tu papel y tu responsabilidad en esta relación? Lo que pasa es que tú estás idealizando mucho esta relación. Entonces tu papel es aterrizarlo un poquito más a la situación actual y no traicionarte a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo ves tú a esta persona? Me dice... Voy a bajar seis veces las primeras tres cartas y ocho las últimas tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Las primeras tres. Y me dijeron que ocho las últimas tres. Tres, siete y ocho. Ustedes saben que yo me comunico con los números a través de los ángeles porque ellos saben con la cantidad de barajas dónde está el mensaje que deben escuchar. Bueno, ¿cómo ves tú a esta persona? Que esta persona es una persona ambiciosa, es una persona que tiene muy buen poder adquisitivo, está bien económicamente, es una persona que le va bien en todo lo que hace. Es una persona que te hace sentir plena o pleno. ¿Tú sientes que esta persona es un complemento para ti? ¿Que encontraste en esta persona lo que te faltaba? Es como que tú puedes ser como eres con esta persona y eso te gusta. Esta persona te espía mucho, te vigila mucho. ¿Tú crees que esta persona te vigila por redes? Porque es como ves tú a esta persona. ¿Tú crees que esta persona te espía por redes sociales o te vigila? ¿Tú crees que esta persona es una persona leal? Que también es como ese tipo de personas que tiene mucho coraje para las cosas, tiene mucha personalidad. Es una persona que es un Casanova, pero es un Casanova en el sentido de que es una persona que sabe conquistar. Es una persona que sabe decir lo que tiene que decir, qué palabras decir, que lo enamoran a uno y uno dice, me enamoré. Me enamoré. ¿Crees que esta persona era un amante sincero, sea hombre o mujer? ¿Pensabas que esta persona era una persona íntegra? ¿Pensabas que era como la persona que estaba destinada para ti? ¿Pensabas que esta persona, ojo con esto, tú pensabas que esta persona que al conocerte, es como cuando uno dice, esta persona es un picaflor, pero yo domo a esta persona. Yo domo a ese caballo. Es como que tú pensabas que es que tú ibas a hacer cambiar a esta persona, pero... Ojo con eso, no, 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 si es verdad que hay personas que impactan nuestras vidas y nos hacen cambiar, pero es equivocado tener ese pensamiento del pensar que yo puedo hacer y dominar las actitudes y la personalidad de esta persona. No es así. Esta persona también de cierta manera vino a tu vida y es como que te dio un bálsamo en tu vida, te curó de alguna manera, te sanó algo, llámese que te restableció la ilusión, tú pensabas que no te ibas a volver a enamorar y esta persona te sanó eso, te curó, porque te volvió la ilusión de volverte a enamorar. ¿Cuál es la llave o la forma correcta de interactuar con esta persona? Me dicen, Katy, baraja cinco veces. Barajo cinco veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cuál es la llave o la forma correcta de interactuar con esta persona? ¿Cuál es la llave o la forma correcta de interactuar con esta persona? Ser, mira, la forma correcta de interactuar con esta persona es que tú debes de ser muy consciente, muy consciente de cómo es esta persona, cuáles son sus acciones, y cuáles son tus acciones, también. No negar la realidad. Es como que tú dices, no, esta persona va a estar conmigo, es como que es como, no, si él va a volver o esta persona va a estar conmigo, es como que te aferras mucho a esta persona, y esa no es la forma correcta, no es la forma correcta de interactuar. ¿Cuál es la forma correcta de interactuar con tu pareja? Acá te está hablando tu subconsciente muy fuerte, porque me dice, es como que tú sabes que esto es un error, pero es como que te niegas, te niegas a aceptarlo. Tú sientes que acá hay una relación donde, tú sabes que el reflejo del futuro de esta relación es esta, tú vas a estar así, con heridas, lastimado, lastimada, esta persona no te dio lo que tú te merecías, te dio solamente miserias, te daba un poquito. Tú sabes que hay una pobreza emocional muy grande en esta relación, hay muy poquito, esta persona da muy poquito. Acá te está hablando tu subconsciente muy fuerte, muy fuerte. Tú sabes que en tu interior y tu intuición te dice que las cosas están, son así. Tú sabes que tu interior y tu intuición te dice que esta persona es una persona muy astuta y muy casanoa. Pero es como que tú te aferras y tú dices, no, pero es que yo soy un tremendo mujerón o yo soy un tremendo hombre. Esta persona va a estar conmigo, es como que te aferras mucho, mucho. Y sufres, sufres. Esta persona te pone a prueba de muchas maneras, pone a prueba tus límites, pone a prueba tu forma de ser, pone a prueba tus pensamientos. Ojo, no es ponerte a prueba a ti y ver si eres la persona adecuada, no, no. Te pone a prueba tú mismo contigo mismo. Porque es como que, lo que te pasa es como que tú tienes una contradicción porque esta persona te gusta, pero te gusta como ciertas cosas, pero hay otras que te cargan. Que tú dirías, es que yo nunca me hubiera metido con una persona así, pero es que, ¿qué me pasa? Es que esta persona me encanta, ¿por qué no me la puedo sacar de la cabeza? Entonces, te pone a prueba a ti mismo. Bueno, vamos a ver cómo va a evolucionar esta relación. ¿Cómo va a evolucionar esta relación? Cuatro. Dicen que abragé cuatro veces. ¿Cómo va a evolucionar esto? Dos. Tres. ¿Cómo va a evolucionar esta relación, esta situación sentimental? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo va a evolucionar esta situación? Bueno, acá van a tener una conversación. Es inevitable. Acá va a salir, van a hablar muchas verdades. Se van a responsabilizar de las, de las acciones, o sea, van a haber consecuencias de las acciones, definitivamente. Acá definitivamente va a haber, o sea, siento que esta persona o va a ir a, te va, 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 Las personas o estarán, eh, lejos, digamos, en diferentes ciudades. O esta persona irá a hablar contigo directamente, directamente. Eh, pero acá definitivamente va a haber una conversación, sí o sí. Va a haber una conversación. Va a haber una conversación. Pero me sigue mostrando que esta persona es una persona muy seductora, es una persona que va con engaños. Y lo único que tú quieres es, tienes ese deseo de encontrar la verdad, de que te digan la verdad, es lo único que quieres, sinceridad. Es lo único que tú quieres, pero sabes que, que quitarse esas máscaras, cuando se caigan esas máscaras, cuando se hable con la verdad, tú vas a tener que afrontar ese dolor. Porque hay verdades que duelen y vas a tener que afrontar la responsabilidad de, de, de esas verdades. Y acá lo que me muestra es que, acá realmente no va a haber, no va a haber una evolución en esta relación. Me muestra un punto de partida, un comienzo, pero es como un comienzo para, para ti. No con esta persona, es un comienzo para ti, para ti. Vamos a ver cuál es el consejo de los ángeles. Los angelitos me dicen, Katy, baraja seis veces. Entonces, vamos a ver cuál es el consejito de ellos, porque el consejo de ellos es lo que necesitamos realmente saber qué hacer, cómo actuamos. Cuatro. Cinco. Seis. Y lo que ellos te aconsejan es, mira, decide. Tal cual. De verdad que te, es muy apropiado para lo que te está pasando. Decide. Cuando ellos te dicen que decidas. Te dicen, la decisión está tomada en tu corazón. Haz el cambio. Recuerda que no estás solo, que siempre estamos contigo. La confusión que percibes se basa en la falta de decisión. El resultado de una decisión depende de la intención con la cual se toma. Entonces, asegúrate de que no influye en tu decisión sentimientos como rabia, miedo, venganza, angustia, culpa. Al pensar con paz interior, se garantiza que la decisión no le hace daño a nadie. Así te cause tristeza en un principio. Recuerda que hay cosas que nos producen tristeza, pero nos enseñan. Siempre y cuando la intención sea el bienestar de todos los involucrados, entonces tendrás la certeza de no equivocarte. Las decisiones se deben tomar con el corazón. Son los mejores consejos porque se basan en el amor. Entonces, las decisiones se toman con acciones, no son palabras. Fíjate que tus acciones estén de acuerdo con tus palabras y también con tus pensamientos. Porque si quieres una cosa y haces otra, entonces tu energía se va a desequilibrar. Ten en cuenta que la sabiduría universal dice que no hay decisiones equivocadas. La que tomes es la correcta y va a acercar a lo que necesites vivir en este momento. Súper acertado. Así que chicos, yo los dejo. Yo les mando muchas bendiciones. Tomen en cuenta el consejo de sus ángeles. Los quiero mucho.